¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡Oh mis dioses! ¡Hola a todos! ¿Cómo están amigos? Soy Jugador Crítico Y esta vez estoy... No, 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 no Estoy super hiper mega hypeado Porque van a ser el anime de Shumatsu no Bekiru Para los que han leído el manga, saben que es un seinen fenomenal Va a estar super épico chicos Porque si ya en el manga, pues no super hypeó Tiene escenas, combates re épicos Ahora imagínense en el anime Solo espero, solo espero que no la caen Y si, probablemente tú que no has leído el manga Te preguntas, hey, creo que este pendejo está exagerando Pues no, de verdad Créeme que no estoy exagerando con esto Es uno de los mejores mangas Que he leído en mi vida Los dibujos, la historia, todo es perfecto En ese pinche manga Ay, los personajes, ni hablar Y antes de empezar con este video Quiero mandar un montón de saludos a mis Muy pero muy requete amigos De Youtube, Facebook y Twitter Vamos a ver que pendejaditas han escrito Porque tranquilo, es normal que te hypees De Shumatsu no Valkyrie Atadeo, tienes que verte el manga de Shumatsu no Valkyrie Está buenísimo No te preocupes, ya lo he leído Y no solo está buenísimo Está fenomenal Solamente pensar en ese papucho Van a mojarse y van a llorar A Jan O'Brien Vas a reaccionar al trailer de Shumatsu no Valkyrie Claro Jan, por ti mi amigo Uno, dos y tres Waku Waku Allá vamos Un poco Ah, no jodas, Warner Ah, bueno esto me trajo algunas vibras de yo-jos Ahí están chicos Ya, tranquilo, me estoy recambiando esto Oh my god Oh my god Oh mis dioses Pero no son muy Muy flacos, ¿no? Ya No sé, pero no son un poquito Diferentes al del manga Bueno, probablemente es el estilo de dibujo Que tienen ahora Para el anime Bueno, chicos Primer combate Dios en brazos humanos Ya Es que Digo, buena banda sonora Genial todo, pero No lo sé, lo siento como que Que un poco raro Digo, si es hypeante, pero Quizás el estilo de dibujo no me gusta mucho Ragnarok 2021 Bueno, ahora tengo algo de miedo Bueno, chicos, sobre el trailer Yo sé que probablemente A ustedes les haya hypeado Es normal O sea, yo al inicio me estaba súper hypeando Me estaba orgasmeando porque Hay personajes que odio ahí Hablando, animados Obviamente te hypea Pero luego vi una que otra Escena y el estilo de dibujo Como que es muy Digamos que no tan diferente Pero Se nota cierta diferencia Entre el estilo de dibujo Del manga Y el anime Y esto es por lo regular Normal, chicos A veces Los estudios de animación Tienen un estilo de dibujo Muy diferente Al del manga Un claro ejemplo Es Full Metal Alchemist Con los diferentes estilos De dibujo que tuvo Cada uno de sus animes Al ser un trailer Por lo general Debes hypearte Y sí, creo que para los que No han leído el manga Te puedes hypear Pero los que Han leído el manga No sé si les está pasando Lo mismo que yo Sienten algo De temor Esto se debe A que El anime De Ashimax No Valkyrie Es casi un 70% De acción Y un 30% De flashbacks Historia Para algo de desarrollo De los personajes Y al ser un anime De casi un 70% De acción Es obvio que no puedes Tener mala animación En un anime Que está enfocado En la acción O sea No lo puedes hacer Y viendo esto Entre un estilo De dibujo Que realmente Se diferencia mucho Del manga Y también No vimos como que Una fluidez de animación Ya que eran en su mayoría Personajes Estáticos Creo yo que No es un trailer Que genera Que genera Mucha confianza En los que han leído El manga Creo que Ahí viene la conclusión No te genera Mucha confianza Esto se debe Obviamente A que el manga Es muy épico Muy 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 épico Y al tener Un estándar Tan alto El anime Tiene que llegar O sea Al menos Al menos A tener una Muy buena animación Porque ya La historia ya la tienen O sea La historia es fenomenal Solamente Tienen que tener Un buen estudio Ahora que estaba buscando Por acá El estudio se llama Grappinica No sé si lo pronuncio Correctamente Es un estudio Digamos Relativamente Desconocido Del 2009 Animó Algunas Ovas De Helsing No todas No todas Colaboró En algunas partes De la animación No sé exactamente En qué Ovas Estuvo colaborando Creo que Mac House Se estuvo encargando De las primeras Ovas Una buena tanda De Ovas De Helsing Luego hubo Un cambio Notorio En el estilo De animación De las Ovas De Helsing Que no estuvieron Tan mal Pero no estuvieron Al nivel De las primeras No sé si Grappinica Estuvo involucrada En las últimas O en las primeras Si se involucra En las últimas Hay una cuestión De dudas Si esto va a tener Una animación Muy fluida O no la va a tener Otro tema importante Es la banda sonora Creo que va a ser Uno de los pilares Importantes en el anime Y si la caen En la banda sonora Pues vamos a tener Un gran problema Ya que tanto dioses Como humanos Al venir de lugares Diferentes O sea Diferente folclor Van a tener Deben tener Una música Una banda sonora Acorde al lugar De donde viene Ya sea de Japón Ya sea de Inglaterra Ya sea de Grecia O también de China Que como todos sabemos Tienen un estilo De música Diferente Y va a ser como que Algo monse Si ponen a un personaje Por lo visto Del primer combate De China Con una música Que no va acorde Con él Ya que espero No ser el único Que cuando lee Manga de Shumaxu No Valkyrie Por lo general Pone Si toca a un combatiente De China Pone música china Si a alguien le toca A un combatiente de Japón Pues pongo música De folclore japonés Espero no ser el único Soy demasiado exquisito Pero sería un excelente aporte Si realmente ponen Música del folclore O en todo caso Música correspondiente Al lugar de donde vienen Los combatientes De este torneo Así que el trailer Como que no te genera Mucha confianza Pero hey Tampoco vamos a ser Tan Tan cagones Y decir Pues no Esto es una completa basura No lo voy a ver nunca más Es solamente un trailer Así que Hay que estar Abiertos A las oportunidades Por el momento Voy a decirlo abiertamente El trailer Aún a pesar de que A mi me encante El manga Y lo he dicho abiertamente En todas mis plataformas Donde hago directos Ya sea Twitch Ya sea Nonolive Aunque el manga me encante Tengo algo de miedo Tengo algo de miedo No voy a tener confianza Tengo miedo Tengo miedo El trailer Lamentablemente No está a la altura De lo que vendría a ser Shumax Un nuevo alquillo Y seguro Tú me estás diciendo Ey Juandor Pero al menos Están animando Yo te entiendo Que al menos Están animando Pero si realmente Esto resulta ser malo Siento yo que Se han apresurado En animar O han elegido Un mal estudio Digamos que esto Todavía está En suponemos No hemos visto El resultado final Recuerden que es Solo un trailer O sea Tienen todavía Bastante tiempo Para que estén puliendo Algunas que otras imágenes Las escenas de acción Así que chicos Al trailer Por el momento Yo le pongo Dos estrellas Le pondría tres Pero no se vio Digamos Una fluidez en animación Donde tú ya estarías seguro De que este va a ser Un buen Muy buen anime de batallas Yo le pongo Solo dos estrellas Es un trailer Que aunque muchos Me van a enviar Por decirlo No es Terrible O sea Asqueroso No Es solamente malo Yo sé que muchos Están hypeados Me van a querer Literal Empalar Pero chicos Es mi opinión Yo sé que cada uno Lo tiene Así que también comenten ¿Te gusta El estilo de animación Que tiene Shumatsu no Valkyrie? ¿Sientes confianza En el estudio de animación? ¿O tú hubieras elegido A otro estudio Para animar Este manga? Y si tú has leído El manga Comenta ¿Quién es tu personaje Favorito De Shumatsu no Valkyrie? Y el combate ¿Qué más te esperas? Soy jugador Criticón Y nos vemos Nos vemos Nuevamente Bye bye Cuídense mucho Porque el próximo año Probablemente Se vaya a acabar El mundo chicos Se vaya a acabar Por Dios Por Dios Solo espero Que no la calle Que no la calle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!